Ahí eh, ahí está Agarralas bien Agarralas bien Se ve re mal Se ve muy bien Vamos con los puños Circular y puños Bien Antes, cuidado la patada baja No importa No, escuchame Circular y puños Y las manos para cuando Como con los cocos Como con los cocos Como con los cocos Como con los cocos Circular, dos golpes de puños Circular Y los puños Y los puños Y los puños Circular, dos golpes de puños Exacto, no se vio Sigue Los golpes de puños, circular Pensá como en los cocos Arriba, arriba Ahora vamos Ahora vamos Nanó Ay, son las pantuchas Vamos, ven Bien Bien Circular los golpes Nayara Circular los golpes de puños Nanó Y el puño Y el puño Llega muy bien ese puño Nanó Saltando los puños Nayara Nayara Saltando los puños Y salta el uno a dos Paró Paró Muy bien Nanó, tío si tenés que ir a buscar ahora Espera, eh Espera, eh Bien, igual Para, todo ¡A várias, todas En las 不能 No 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 Ni 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 Gracias por ver el video.